Bueno, bueno, seguimos aquí ya con la masa cocida. Cuidado, miren, cómo se ve un sembrero. Sí, no te digo. Ya la contratamos, está contratada. Ella puede grabar, yo voy a mirar a hacer varias grabaciones. ¿Qué es eso? Masa. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Cómo se llama esto? A Chote. A Chote, estábamos aquí para hacer el recaudo. Venga, andamos. Uy, cuidado. Preguntarle algo a tu tía Mérita. ¿Qué le pregunto? No se entiende nada. No hay que preguntar. Mami, ya nos volvemos ya. Ya no nos seguís sacando, ¿verdad? No, así. ¿Ven bien? ¿Ven a mostrar el pollo? Mira, aquí están las bolsas. ¿Para qué las arrojas? Sí, hija. ¿Ves, ma hija? Este es el pollo. Sí, está el pollo. No, este volaba. Mira, lo pecado en la suave. Mira qué porción, a los tamales. Mira, ayer la estuve yo. Ah. Voy a hacer uno, le voy a poner sueño a mi hijo. Hola a mi mami, a mi tía Toña y vos, que les dejo un poquito a vos. Sí. No, no me las he gastado. Yo, 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 yo el cabecilla. Chicos, el segundo. No, porque el segundo está preguntando. Mami, le pidió a cinco. ¿Ah? Aquí estamos cociendo la segunda masa ya. Y falta más masa. ¿Todavía? Todavía. Sí. Todavía no ha estado esa. No, todavía le falta. Un poquito más ahí. Sí, pero ahí también lo que ahí hay chucha. Bien. Yo ya para la pie de la huevo. En el juego, saca la masa. No, 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 no. ¿Cómo sacamos esa bota? Ahorita. Yo digo que aquella masa vamos a echar aquí. Ves por qué. Te voy a ayudar a la galleta. ¡Pérame! Yo le voy a echar a agua hervida. ¿Bien la voy a echar? Porque está congelado todavía. Le vamos a dejar el gris. Tú estás dura. Dura. ¿A dónde está la manteca? Agás en la... ¿Uno? Agás en la caja, en la silla. ¿Se quiere ir también? Y ese comerciano llora de silla. El otro en la calle sale. Así. Que el brin llora cuando mira que él se va. No lo lleva. Y van a andar. ¿Ya te la hago caliente? ¿Uno? Sí. ¡Naye! Entrébo yo y... Una libra echarle aquí entonces. ¿Cuál? Una libra. ¿Y esta base no está cocida todavía? No, mi amor. Ahorita la vamos a cocer. Aquí dentro está la agua caliente. ¡Vengase! ¡No me vayan a ver algo! Me ha pegado un crinco. Es que se calienta. Decide que vos... Buenas, bien bonitas. Las dos son bonitas. No, pero... No, yo te lo he hecho. No, yo te lo he hecho. No, yo te lo he hecho. Ya había hecho tamales, ¿no? Sí. Sí. No, 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 es con las cachuchas de hermano, mire, mami. No, no. Pueden volver. He intentado, ¿está? Porque... A ver cómo le van a salir, yo creo que como que van a dos deformados ahí por un lado. Y no, ayer me dijo, le dice a mi madrina, la nadie de la norma. Y usted pues es de tamales, pues yo no le de la norma. Y vos, nadie, ni yo tampoco me de la norma. Nosotros, antes de grabar, vamos a pulsar a hacer uno, no voy a grabar. Iba a hacer un poco de... Luego dice que iba a hacer unas hojitas y iba a pulsar a hacer uno. Con la toda poderosa pues. Yo le hice que pueda vos. Para eso yo, yo puedo amarrar, ya veo. Ya puedes amarrar. Profesional. Y vos, vamos a decir, volvemos. ¡Chucha! Ya vea. La mamica va a amarrar. Yo voy a hacer la... la profesora, enseñarle. Grabarle la cabeza, grabarle la cabeza, que así grabo ya. Mira, a ver, mi amor. Te... 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 Te voy a buscar mecate. 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 Mecate, le dice. Mecate, le dice. Mecate, le dice. Sí, con mi mami así, le ayudé. Yo también. Cuando hizo mi tía, le ayudé. Ahí aprendí yo. Tres años. Tres años. Tres años. Tres años. Erika, Erika. Cuma me entraba Erika, ¿verdad? Un chileo está ahí. Ponga música, mucha voz, para no estar aburrido. Si no lo hubiéramos traído, no vamos a hacer lo dejo. Hola buenas tardes, se les bendiga que estoy yo. ¿Qué haces vos Billy? Nada. Yo estoy dando aquí. Mira, estoy grabando, que no está bien, yo no puedo. Ay Dios mío, me voy, me voy. Ay no me voy, me quedo. Quédate. Normí. ¿Estás con todo hija? Con todo. Con todo, me llega eso. Yo, dijo, ahí voy a unas hojitas, dijo, y cuando llegue a la casa voy a hacer un loba sal y ahí voy a pulsar. ¿Y esto qué es usted? Especia molida. Especia molida. Sí. Ya sabía yo lo que pasó, para que eso quedan los suscriptores. Ya voy a ver, cuando son el video lo voy a ver como mil veces y voy a anotar especia molida y se ocupa para hacer el tamale. Pues sí, especia molida. Marvin, ¿cómo se llama vos? ¿El niño? Jason. Jason. Marvin le dijo eso. Está bien, promotor. Ay Dios mío, Dios mío. Es la niña Toña, la niña Toña. Ay, lo habido decían. A mí sí, cuando estaba chiquita así me gustaba comerme de esta masa cuando estaba así. ¿Y ahora? También. Si es buena, me gusta, pero me hace daño el estómago. ¿Se comerá un poquito así? Bien. Me gusta. ¿Esto es la masa? Por el momento sí, solo esa vamos a cocer. ¿Picados? ¿Picados? Y Daniel, vos ya se fue. ¿De cuántos minutos vos? Este. Vídeo. El vídeo. ¿Ah? Van ocho con veintiocho. Ahí está. Lo, lo, lo quito. ¿Los otros seguimos? ¿Ah? ¿Los otros seguimos? Ah, pues sí, ya me voy porque tengo que ir a hacer la mala. Ustedes saben que hoy no. Vamos, vamos. Estamos llorando. ¡Salud para niños! ¡Salud, salud! Aquí lloramos sin ganas. ¡Ja! Yo también.